Le dice la hija, el hijo a la mamá, le dice, mami, mami, en el colegio me dicen que tú estás obsesionada con la tecnología. Cállate, Alfonsiete. Es que a un delantero del Bucaramanga le dicen ayudante de panadero. Sí, así le dicen. Ayudante de panadero. ¿Por qué hace uno, pero se come tres? Chator, taja, gente, mano. ¿Saben ustedes cómo le dicen al Bucaramanga? Al Bucaramanga le dicen telescopio roto. Porque aún no ha podido ver la primera estrella. Bueno, sí, esto es como mi, es como mi, mi protesta, mi voz de protesta con ese paupérrimo equipo al que amamos todos. Y esperamos que ahora que llegó Alonso Lizarazo ya por lo menos veamos luz al fondo del túnel. ¿Saben ustedes cómo le dicen al Independiente Medellín? Al Independiente Medellín le dicen Cometa Halley. Sí, así. Cometa Halley. Oh, mira el Cometa Halley. Da una vuelta cada 70 años. Yo me salgo un cuento, yo me salgo un cuento, que yo me salgo un cuento, se lo voy a contar. Yo me salgo un cuento, yo me salgo un cuento, yo me salgo un cuento, se lo voy a contar. Que una vez, que una vez, iba Caperucita Roja por el bosque, cantando la niña con su capota roja, montañas, árboles y flores, 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 montañas ¡Ay! ¡Me perdí! ¡Vivan! ¡Los chistes! Pues sí, es que la idea es que... Es un chiste como para los niños. Montañas, árboles y flores. Hay papás que me mandan videos en las redes sociales de sus hijos luego contando los chistes. O sea, vuelven y los jueves. El otro día me mandaron una tan linda de una niña pequeñita que decía ¡Guau, guau, 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 guau! ¡No se dice! Y eso es bonito, les decía yo. Eso desarrolla la inteligencia de nuestros hijos, la conectividad, la con... 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 cognitividad. Y esa es la idea. Este es un programa para la familia, ¿ok? O sea, a algunos les parecieron los chistes tontos, a otros, pero pues es para toda la familia. ¡Montañas, árboles y flores! ¿Cómo era que se llamaba ese reality que era... donde estaba la casa estudio? Protagonistas de gomelas, sí. Entonces estaban protagonistas de gomelas... de novelas, perdón. Estaba así... ¿Se acuerdan que había una parte del protagonistas de novelas que era...? Yo no me acuerdo cómo era eso. Era como una amenaza en donde estaban todos ahí y entonces decía... ¡Mi amenazado es José Ordóñez! Entonces pasaba el modelo así... ¡Ah, el cara a cara! Era así, el cara... Y se hacían cara a cara, se hacían cara a cara acá. Y se decían las cosas en la cara. José, yo te amenazo porque tú te crees que eres muy chistoso y porque cuentas chistes muy bobos y tal. Y se decían así. Y luego entonces el otro replicaba, ¿no? Pues si no le gusta, mira a ver qué va a hacer eso. Son ustedes y cuántos más o qué. Entonces se decían las cosas en la cara, ¿no? El cara a cara, sí. ¿Se acuerdan? Sí, el cara a cara. Bueno, pues es que estaban los números. Los números fueron a un reality. Se llamaban protagonistas de novela, pero eran los números. Estaba el 8, estaba el 6, estaba el 13. Todos los números ahí estaban. Entonces llegó el cara a cara de los números. Entonces le toca por suerte al 10, ¿no? Y sale el 10 así. Dice, mi amenazado es el número 1. Y el 1 se para así frente al número 10. Y estaba así cara a cara. El 10 y el 1 así. Y le dice el 10. Pues yo lo amenazo, ¿sabe por qué? Porque es que usted se cree el primero. Yo lo amenazo porque es que usted aquí llega antes que todos. Yo lo amenazo a usted porque usted siempre es el que se hace de primero en la fila. Yo lo amenazo a usted porque usted parece Atila, el rey de los 1. Siempre quiere estar de primero en todo, llave. Ya no tengo nada más que decir. Entonces ahora la réplica. Ahora tenía que hablar el 1. Y el 1 le dice al 10. ¿Sabe qué? Usted me podrá decir lo que quiera. Pero yo, a diferencia de usted, soy sincero. ¡Vivan los chistes! ¡Tantos! Es que se iba a casar, ¿no? Y entonces le iba entrando a la iglesia. Pero en vez de ramito acá en la solapa, ¿no? El tipo llevaba ahora un ramo de cilantro. O sea, así como un ramo de cilantro. Entonces, claro, los amigos le preguntaron. Oiga, Jorge, ¿y esa vaina qué pasó, hermano? No, porque anda con ese ramo es cilantro. Y les dijo el tipo. No, lo que pasa es que ustedes vieran la changüita de mujer con la que me voy a casar. La profesora hace en clase, ¿no? Conociéndose. Primer día de clase. Por estos días, ¿no? No sé al fin si van a entrar a estudiar los niños. Creo que no. Que ya el asunto no va a ser presencial. Que nos vamos a tener que demorar otro tiempecito para que los niños regresen a la escuela. A ver, paciencia niños, que ya llegará el momento en que regresen a la escuela. Todo es asunto de seguridad. Ya volverán otra vez a disfrutar a todos los niños en salón. Mientras tanto, mientras ustedes van allá a disfrutar de la presencia de sus compañeritos. Escuchen estos chistes. De esos tiempos, ¿no? De esos tiempos cuando los alumnos llegaban, se sentaban en el salón. La profesora quería conocerlos. Primer día de clase. A ver, hágame el favor. La niña que está allá, hágame el favor y se pone de pie. Con mucho gusto, profesora. Dígame, niña. Usted está muy bonita. Esos cachetitos están muy coloraditos. Dígame, ¿con qué la alimenta su mamá? Profesora, profesora, mi mamá me da mucha agua de panela en la mañana. Por eso tengo los cachetes así de coloraditos. Muy bien. ¿Y usted cómo se llama? Profesora, me llamo Juanita. Juanita, la cachete y colorada, hágame el favor y se sienta. El otro niño que está allá. A ver, niño. Póngase, por favor, de pie. ¿Cómo se gusta, señorita? A ver, niño, por favor. Usted lo ve un poco pálido. ¿Con qué lo alimentan a usted? Profesora, a mí me dan todos los derivados de la leche. El queso, el cumbi y la leche. Muy bien. A ver, niño, que le dan todos los derivados de la leche. ¿Usted cómo se llama? Profesora, me llamo Rumualdo. Muy bien, Rumualdo. Hágame el favor y se sienta. Allá usted, el niño. Hágame el favor y se pone de pie. Dígame, ¿a usted con qué lo alimentan? Lo veo como medio gordito. Profesora, profesora, profesora. A mí, desde que yo estaba pequeñito, mi mamá no me pudo dar leche de pecho. ¿Su mamá no le pudo dar leche de pecho? No, no me pudo dar leche de pecho. Caray. ¿A usted con qué lo alimentaron? Profesora, a mí me alimentaron con leche de cabra. ¿A usted lo alimentaron con leche de cabra? Sí, señorita. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Benito. Es que fue la primera vez que Benito vio que le estaban poniendo una herradura al caballo, ¿no? El señor estaba así con la pata del caballo así clavándole la herradura. Luego, por la noche, cuando se encontró con el papá, entonces el papá le preguntó, ¿qué hubo Benito? ¿Cómo te fue hoy en la finca? Bien, papi. Hoy estoy viendo todo allá en la finca. Inclusive, vi al señor que hace caballos. ¿Ah, sí? ¿El señor que hace caballos? Sí, ya estaba terminando uno por los pies. No. 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 No.